No, no, enemigos, muy enemigos. No van a hacer mierda, boludo. Son una bocha. Cos. 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 ¿De dónde les están escuchando más fuerte? Del este. Del este 080. Ok. Si quieren, empecemos más en los techos y de ahí suprimen. El norte. Ok. Ahí está. Llegué un poco. No sé qué es. Copy. Por el este hay un sniper, creo. Voy a tratar de identificar el tanque. Voy a tratar de identificar el tanque. y de alta Residencia. No sé qué es el tanque. No sé qué es el tanque. Si no es el tanque. No sé qué es el tanque. ¡Gracias! ¡Ay, perdí mierda! Ya luego puedo ir para disparar Tranqui, escape, tranqui. No me gusta hacer esta mirada también Ok, pero viene Deja de construir, yo termino de construir y voy No, no, tranqui, déjalo yo hasta el hub puesto No está de munición, pero ya estoy llegando No veo nada Están muy acobachados Perdón, perdón El 142 El 142 Dale, dale El balcón, el balcón Qué puntería que tienen, boludo Te tiro humo, te tiro humo Y ahí lo escuchamos Dale, amigo ¿De dónde, chabón? ¿De dónde te dieron? No sé, boludo Todo es una mentira, chabón Ahí me va a matar, ese me va a matar, mira No pensaba que era mío, boludo Sí, sí, estábamos Me periculando, boludo No sé, ahí me puse Dejate aquí, denuncia Figo, detivo el, top Caenlo, caenlo Encavando el lado del compañero Para lo matar En mi marco hay un montón de... Ha sido un RPG boludo Acá en el primer piso Voy A tu norte, a tu norte A arriba del edificio Están marcados en el mapa Andan para allá Esperanle proxy al Out Hub Que me levantes a Argus Mira esa posición que has quedado Vamos empezando a pushar, chicos Ahí marque radio hard, Oscar Copy Yo vi la radio, yo vi la radio Si, está mirando para acá en el atijo Ese es a mí también bajó una T, boludo Espero que le tire humo Hay un hijo de pull posición Avisen si voy a ir al vehículo No me voy a alejar más, voy a ir al vehículo Andale Está limpio Copy Copy, copy Yo estoy cubriendo el hub A ver si spawneé alguno Pero no veo a nadie Proccionado Sí, sí Está con pelotas Empecé a sacar, empecé a sacar la radio Dale, dale Te va humo, te va humo Te tiro humo, te tiro humo No ¿Con qué tiraste ese humo? Para que no te vean ¿Con el lanz de granadas? Sí, sí Mi boca va a ciega Yo chuteo el foco Cuidado en jets Disparale, disparale ese No Pone de marcas y tirad los morderos que le quedan Se me está... ¿En dónde? Así podemos entrar Esperando B.J. ¿Qué es la palmera? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!